Rabiosa actualidad y de rabiosa importancia también. Estamos hablando de cuidar el planeta, de cambiar este modelo productivo para adaptarlo al reto que tenemos por delante, que es el de enfriar un planeta que está enfermo y da cada vez más signos de estarlo. Estamos viendo la luz al final del túnel de esta crisis sanitaria, una crisis sanitaria que ha arrastrado también a una crisis social y política sin precedentes y, bueno, esta crisis ha traído mucho sufrimiento, pero hemos demostrado que de las crisis se puede salir de otra manera, que la austeridad y los recortes que planteaba la derecha cuando fue la crisis anterior no eran la única manera de afrontarlo y que creando inversión, haciendo que estos presupuestos últimos, que se ha llegado a un acuerdo esta semana, como conocéis, un acuerdo de unos presupuestos que vamos a decir que son históricos porque lo son, pero son también unos presupuestos que marcan una senda. No son suficientes, pero están marcando una senda. Que seis de cada diez euros se vayan a gastar en servicios sociales es importantísimo para salir de esta crisis de la manera más justa, con mayor justicia social. Esta crisis, como os digo, bueno, que ha traído tanto sufrimiento y tantas enseñanzas, no debe de opacar otra crisis quizá mayor y quizás esta crisis sanitaria, además, ha sido la raíz, la ha tenido esta otra crisis que vivimos, que es la crisis climática. Una emergencia climática que no es nueva, que ya en la Conferencia de Río en el 92 se alertaba del incremento de temperaturas, pero que parece que está siendo ahora pues mucho más evidente y vemos, bueno, pues desde lluvias torrenciales a sequías terribles, movimientos de personas fruto precisamente de estas variabilidades climáticas y esto son síntomas, ¿no? Y son hechos constatados. El cambio climático no es un futurible, el cambio climático es un presente, más que presente. Las medidas que debemos de tomar son drásticas, son valientes, son arriesgadas y son radicales. Y hay que hacerlo sin titubear, porque la cuenta atrás es demasiado. Tenemos dentro de poco, como os digo, la conferencia en Glasgow va a ser en noviembre, la conferencia del clima. Como dice Greta Thunberg, esperamos que no sea todo un bla, 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 y se queden verdaderamente que los gobiernos tomen medidas, medidas decididas, ¿no? En este sentido. Ahora tenemos también un proceso, bueno, podríamos decir que muy importante en nuestro país, que es el de la llegada de los fondos europeos de reconstrucción y resiliencia. Unos fondos que, bueno, pues esperemos que no caigan en ser una suerte de rescate del IBEX 35 a base de un greenwashing que se den de sostenibilidad a las grandes empresas más contaminantes. Y yo no quiero hablar mucho, quería hacer una pequeña introducción de lo que va a ser la mesa, pero sí que os quería contar una anécdota. Yo vengo de Extremadura, no me he presentado, perdonadme, o sea, llevo aquí cinco minutos y no sabéis quién soy. Bueno, yo soy Irene Miguel, soy portavoz en la Asamblea de Extremadura y también tengo el honor de tener que coordinar la Secretaría de Horizonte Verde y revitalización del medio rural de Podemos. Y estas las presentaciones, os cuento que vengo de Extremadura, una tierra, como sabéis, pues que ha dado mucho y ha recibido demasiado poco y que nos quedamos muy atrás en esta revolución industrial que tuvo lugar hace décadas y ahora, gracias a ello, tenemos un medioambiente inigualable. Os invito a que nos visitéis porque vais a quedar maravillados si no lo conocéis. Bueno, pero ahora están surgiendo proyectos que, claro, chocan, chirrían un poco. Uno de ellos es el proyecto de Lysium City. Nos lo vendieron antes de la pandemia como que iban a ser la ciudad de los casinos, en plena reserva de la biosfera, en una zona que ni tiene aeropuerto, ni tiene tren, ni tiene autovía, no tiene nada. Pero allí montar 30 casinos debía ser lo más idóneo. Este proyecto, que era bastante chirriante, quedó como aparcado, porque a todas luces, no hay que ser muy inteligente para ver que detrás de todo esto había humo. Y parece ser que la semana pasada han vuelto a retomarlo, pero ya no hablan de casinos. Ahora es la ciudad de la sostenibilidad. Es decir, es sostenibilidad con 18 hoteles, con muchas áreas verdes, muchos parques acuáticos incluso. ¿Qué quiere decir esto? Pues que al calor de los fondos europeos han reconvertido este proyecto, que no es más que un proyecto de humo, que lo que quiere es una inversión ficticia para atraer a incautos, y también a una administración pública que está deseosa de que venga gente a apontar lo que sea. O sea, es este síndrome que tienen algunos políticos, que parece como que nos quedamos atrás. Ahora el futuro solo tiene que ver con aquello que se quedó atrás, y no con lo que tenemos delante, que es aprovechar todas las potencialidades que tenemos. Bueno, pues os pongo ese ejemplo para que veáis que estos fondos europeos pueden ser una suerte de que empecemos a ver proyectos hilarantes y chocantes, como que se amplíen aeropuertos, se amplíen puertos, cosas que van totalmente en contra del marco en el que nos encontramos de emergencia climática. Y para terminar mi intervención, claro, os presento a la mesa, a los ponentes, tengo la suerte de que me acompañen en esta mesa María José Landaburu, abogada laboralista, secretaria general de la Unión de Trabajadores Autónomos y Emprendedores, que es una organización con más de 300 organizaciones de trabajadores por cuenta propia de distintos ámbitos, desde el campo a la hostelería, muy diversos. Y además, ahora mismo es vicepresidenta de Compymes, que es también una organización nueva que ha surgido con mucha potencia, porque estamos hablando de la Confederación Nacional de Pymes. Era muy importante que las pymes tuvieran una voz propia, más allá de la gran patronal. Y bueno, es importante escuchar también a nuestro tejido productivo, sus necesidades, y para eso tenemos a María José. Nos acompaña también Ernest Urtasun, que le tenemos ahí en la pantalla. Él es, como todos le conocéis, es eurodiputado por el Grupo de los Verdes, Alianza Libre Europea, y tiene una extensísima trayectoria en la lucha ecologista. Un placer, Ernest. Vas a ser el primero en hablar, ya te aviso. Nos acompaña también Yulia Álvaro, que es licenciada en Ciencias de la Información y Ciencias Políticas, es secretario autonómico de Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana y actual miembro del Gabinete de la Vicepresidencia Segunda en el Gobierno valenciano. Y miembro también de la Ejecutiva de Alianza Verde. Un placer, Yulia, que estés aquí. Y dejó para el final a Sira, bueno, porque la ha tocado ser la última, pero no por ello la menos importante. Sira también es eurodiputada en el Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria. Es una mujer sumamente comprometida con todo lo que tiene que ver la trayectoria feminista y ecologista que necesita esta sociedad y este cambio en nuestro modelo productivo. Y yo también tengo que decir que es una gran aliada en las luchas por las resistencias del territorio de los lugares periféricos como el que yo vengo y que nos ha ayudado mucho en Extremadura a alzar la voz contra grandes injusticias ambientales como puede ser la minería a cielo abierto. Así que también un placer, Sira, enorme tenerte. Os digo un poco cómo va a ser la dinámica. No va a haber después preguntas por el micro, bueno, porque sabéis que seguimos aquí. Y en este mundo COVID. Entonces van a ser por escrito. Ahora los que queráis podéis levantar la mano. Se os pasará una pequeña tarjeta para que escribáis la pregunta. Y yo luego al final las leeré. ¿Vale? Así que bueno, pues empezamos Ernest. Tienes 15 minutos para hablar de este cambio de modelo productivo que necesita nuestro planeta y nuestra sociedad. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias. Espero que me escuchéis bien, ¿no? Sí, creo que veo gente sintiendo, me acuerdo. Perfectamente. Bueno, pues muchísimas gracias a Podemos por la invitación, a todos los compañeros y compañeras que estáis hoy participando por asistir a esta mesa redonda. Y la verdad que es un tema que es muy importante. Que además va a definir, yo creo, cuál es la evolución de nuestro modelo productivo en los próximos años. Y sobre todo si somos capaces o no de cumplir con nuestros compromisos internacionales en materia de cambio climático, ¿no? Que es esa voluntad que se estableció en París de tratar que la temperatura no aumente más de un grado y medio, ¿no? Y quizá voy a empezar por allí, porque quizá es lo más importante, ¿no? Saber en qué punto estamos, ¿no? Y el punto en el que estamos es que la trayectoria en estos momentos es que podemos acercarnos a superar los dos grados y medios de calentamiento en relación a la época perindustrial. Esto sería un desastre desde el punto de vista, primero, de la biodiversidad. Esto a veces, bueno, hay gente a veces en los debates que dice, bueno, pero bueno, uno o dos grados tampoco hay tanta diferencia. La diferencia entre un grado y dos grados es la desaparición de miles de especies en el planeta Tierra, es decir, para la biodiversidad esto es un auténtico desastre. Ya estamos, de hecho, en un periodo de lo que algunos han llamado la sexta extinción. Tenemos una pérdida de biodiversidad dramática y evidentemente el aumento de la temperatura de dos grados y medio sería una auténtica calamidad para la biodiversidad. Pero no solo para la biodiversidad, también para la vida humana en el planeta. A veces, cuando hablamos de estas cuestiones climáticas, parece que el medio ambiente es ajeno al ser humano. A veces hay que recordar una obviedad que es que este es el único ecosistema que es compatible con la vida humana. Por lo tanto, defender este ecosistema es defendernos a nosotros mismos. Y en estos momentos, digamos, las consecuencias que tendrían, sobre todo para un país como España, un aumento de las temperaturas de más de dos grados y medio, serían catastróficas. Primero, para lo que es la principal industria del país, que es el turismo, que se vería fuertemente golpeada, pero no solo. También la agricultura, también el aumento del mar para las ciudades que están en la costa. Somos un país muy vulnerable a los efectos del cambio climático y, por lo tanto, es de interés nacional, que es ese peor escenario que nos dibujaba el último informe del IPCC en Naciones Unidas justo ahora, en verano, pues no se cumpla. Pero esa es la trayectoria que llevamos. Por lo tanto, la primera conclusión clara es que vamos demasiado despacio y no estamos haciendo lo suficiente. Yo creo que esa es la primera constatación. Ante ello, ¿qué marco legal o qué está haciendo Europa en estos momentos? Bueno, sabéis que probablemente habéis oído que la Unión Europea acaba de aprobar su ley climática europea, que fija un horizonte de reducción de emisiones del 55% de aquí al año 2030. Hacer un poco de trampa, porque no es realmente el 55%, viéndolo en detalle, nuestros cálculos es que esas reacciones del 52% y esos tres puntos adicionales esperan lograrlos con lo que son los sumideros de carbono. Pero es una trayectoria, digamos, que a todas luces es insuficiente para cumplir un objetivo que tiene marcada, que quiere alcanzar la Unión Europea, que es llegar a ser una economía neutral en carbono en el año 2050. Es decir, que todo lo que metamos en carbono lo podamos absorber y que, por lo tanto, no emitamos más a la atmósfera. Y esa trayectoria es insuficiente. Y ese menos 55%, que es menos 52%, se está trasladando ahora, y vamos a tener mucho trabajo en el Parlamento Europeo, en reglamentos sectoriales concretos para llegar a ese objetivo del menos 52-55. Y esos reglamentos van desde un reglamento que va a fijar el despliegue de las renovables, también vamos a reformar la directiva de renovables, que vamos a tratar de fijar un objetivo del 40%, o, por ejemplo, también va a haber una directiva que va a fijar el fin de la venta de los coches a combustión, que la fecha fijada es el año 2035. Todo esto a nosotros nos parece que es bastante insuficiente, tanto el objetivo de renovables del 40% como el fin de la venta de motores de combustión. 2035 es demasiado tarde. Entonces, yo creo que nuestro papel en el Parlamento Europeo, sobre todo ahora, va a ser tratar de acelerar todos esos plazos lo máximo posible. Porque, como os decía, la ciencia nos está indicando que no vamos lo suficientemente rápido y esa transición hay que hacerla mucho más rápida. Pero, evidentemente, todo esto solo funcionará si primero hacemos una cosa que es fundamental y que lo mencionabais al inicio de la mesa, que es cómo vamos a gastar todo el dinero que vamos a lanzar en los próximos meses a la economía con los fondos de recuperación. No tiene ningún sentido plantearse una ley climática europea con objetivo de descarbonización 2050, con un objetivo de reducción de emisiones en 2030 y hacer reglamentos sectoriales para ver cómo se adaptan los distintos sectores económicos en esa descarbonización. Si a la vez vamos a inyectar ahora 700.000 millones de euros, que sabéis que ese es el volumen del fondo de recuperación, sin ningún tipo de perspectiva climática. Sobre todo porque no vamos a volver a movilizar una cantidad de recursos tan grande en los próximos años como el que vamos a movilizar ahora con el Fondo de Recuperación Europea. Por lo tanto, una de las cosas en las cuales hemos centrado más los esfuerzos en estos últimos meses ha sido que este fondo de recuperación sea realmente un instrumento de transición ecológica. Si no lo es, va a ser imposible cumplir con la ley climática europea y con el Tratado de París. Y ahí el riesgo de greenwashing que se apuntaba existe. Yo creo que hicimos un buen trabajo en el Parlamento Europeo cuando tramitamos el reglamento del fondo, en el sentido de que fuimos capaces de lograr un 30%, que un 37% del gasto fuera directamente acciones climáticas. Es decir, un 37% de esos 700.000 millones de euros tienen que ser en acciones que vayan directamente a la reducción de emisiones, promoción de renovables, eficiencia energética de edificios, etcétera, etcétera, etcétera. Y, a la vez, logramos establecer un principio horizontal de todo el gasto muy importante, que es el principio de no dañar significativamente los objetivos ambientales y climáticos de la Unión, que es un poco técnico, pero es un principio legal que está en un reglamento llamado de la taxonomía, que básicamente lo que establece ese principio es que ni un euro del fondo de recuperación puede dañar ninguno de los objetivos climáticos de la Unión. Es decir, 37% directamente en acciones de hecho con el cambio climático, pero ninguna otra acción de inversión puede ir a la contra de la reducción de emisiones. Ahí se nos escapó una pequeña parte del gas que sí va a ser autorizada, pero la gran parte de las actividades de los combustibles fósiles por lo que es el reglamento del fondo están totalmente excluidas. Ahora, ¿cuál es el problema? Evidentemente, el problema va a ser, como siempre ocurre con estas cosas, está muy bien lo que dice el reglamento, pero vamos a ver qué ejecución se hace de esos fondos. Y ahí es donde empezamos a ver, nos están empezando a saltar algunas alarmas. No tanto por España, que luego hablaré de España, pero sí es verdad que hay muchos proyectos de gas que no cumplen con el reglamento que están en los planes nacionales de recuperación. Hay muchas obras públicas en los planes de recuperación para la carretera, para la autopista, para seguir fomentando una movilidad no sostenible. Hay obras públicas vinculadas a la ampliación de aeropuertos. Es decir, ahora estamos en una fase de apretar mucho a la Comisión Europea para que no permita que se gaste mal. Lo que nos preocupa del plan de recuperación, que globalmente está bien, no es tanto el greenwashing, que hasta de momento no vemos gran cosa, a no ser que a alguien se le haya pasado por la cabeza utilizar ese dinero por los planes de ampliación aeroportuaria, por ejemplo, que tenemos encima de la mesa. La verdad que aún no lo sabemos, pero no nos consta. Pero es verdad, con el plan de recuperación española hay otras cosas que nos preocupan más y que lo apuntaba también la compañera al inicio, que es más bien qué tipo de actores van a poder participar en el fondo. Y si este fondo va a ser simplemente por la simetría que hay, la información que hay de ese fondo, lo van a aprovechar solo las grandes empresas o eso también va a traducirse en todo el tejido productivo, en pymes, etcétera. Pero bueno, en cualquier caso, ese es otro debate, no es para hoy, pero el tema del greenwashing en el fondo, a pesar de que tenemos un buen reglamento, es un reto. Y ahí en la ejecución del fondo yo creo que vamos a tener mucho trabajo. Por lo tanto, garantizar una recuperación económica verde. Bien orientada. Eso es lo primero. Y lo segundo, que yo creo que es muy importante que nosotros como fuerza política insistamos en ello, no va a haber transición ecológica si no hay nuevo pacto social. Yo creo que eso es evidente. Es decir, si la transición ecológica no viene de alguna forma acompañada de una recomposición de las heridas sociales que aún arrastramos de la anterior crisis financiera, la transición ecológica no va a funcionar, va a ser totalmente imposible. Necesitamos un consenso social suficientemente amplio para que esa transición ecológica que va a requerir de muchos cambios pues funcione. Y ahí yo creo que van a operar muchas cosas. Y quiero quizá detenerme un momento con el tema de la factura de la luz, que yo creo que está muy vinculado con esto. Hemos debatido, Sira y yo intervenimos en el Pleno del Parlamento Europeo y Sira estuvo muy bien, por cierto, quiero decirlo en su intervención, ya se lo dije en ese debate. Y la verdad que en el precio de la factura de la luz nos preocupa que se instale una cierta sensación de que la transición ecológica es la culpable de ese aumento de la factura de la luz. Bueno, yo creo que lo primero que hay que decir es que eso no es cierto en el sentido de que tan solo el 20% del aumento del coste de la factura de la luz está asociado al aumento de lo que es el mercado del coste del carbono, el 80% del aumento de la factura de la luz está vinculado al aumento del precio del gas. Es decir, es nuestra dependencia de los combustibles fósiles la que está generando un aumento del precio de la luz. Eso no significa que no tengamos que hacer nada y sí que hay que hacer una cosa muy concreta que es cambiar y eso lo dijo Sira y lo dije yo también, que es cambiar la manera en cómo asignamos el precio de las fuentes de energía porque como bien sabéis en estos momentos cualquier fuente de energía se vende a precio del gas que es la más cara y eso hace que las renovables que son más baratas su precio no se traslade a la factura del consumidor. Bueno, estamos en esa pelea porque eso es una directiva europea en tratar de cambiar eso. Pero es muy importante que esa pelea se haga bien porque además vamos a tener que digamos que ir a un proceso de electrificación muy generalizado es decir, habrá más consumo de electricidad en los próximos años y no podemos ir con estos precios tan altos y por lo tanto no seguir con estos precios tan altos significa desligar el precio de la factura de la luz y el precio del gas y desplegar más rápido las renovables y eso es fundamental para no romper el consenso social alrededor de la transición ecológica. Es muy muy importante porque bueno ya sabemos lo que puede ocurrir si se rompe ese consenso y luego junto a ello junto al es decir, no junto a ello para seguir tejiendo ese consenso social yo creo que son fundamentales tres cosas que desde el gobierno ya estamos trabajando mucho en ellas primero recomponer las heridas del mundo del trabajo y dignificar el trabajo yo creo que ahí nosotros desde el gobierno estamos haciendo un trabajo extraordinario con la subida del salario mínimo con la ley de riders etc. Esto es fundamental volver a recuperar condiciones de trabajo dignas para la población en segundo lugar la transición ecológica solo puede funcionar con mayor redistribución de la riqueza y eso significa un nuevo pacto por la fiscalidad están reunidos hoy en el marco de la OCDE para terminar de fijar un tipo mínimo del impuesto de sociedades a nivel global que sería un buen avance pero a la vez hemos tenido esta semana que también hemos hablado de ello en el Parlamento Europeo los Pandora Papers que nos vuelven a señalar como los ricos tienen un sistema tributario propio distinto al de la población común y todo ello digamos en una perspectiva de redistribución de la riqueza esta cuestión de la fiscalidad para mí va a ser central y el tercer pilar para mí de ese nuevo pacto social que garantice la transición ecológica y esto es muy importante es que va a ocurrir con las reglas fiscales europeas sabéis que en estos momentos los países están gastando sin límite y de hecho tenemos en estos presupuestos que se han presentado tenemos un nivel de gasto público el más elevado de la historia gracias a que las reglas fiscales europeas están suspendidas pero esas reglas en algún momento van a tener que reintroducirse y la gran pelea que tenemos por delante es en qué condiciones se reintroduce y la gran pelea va a ser que antes de reintroducir esas normas va a haber que cambiarlas porque el marco austeritario de las reglas fiscales europeas si es reimpuesto tal y como está aparte del sufrimiento social que va a suponer va a ser inviable la transición ecológica no hay transición ecológica con las normas fiscales europeas actuales que están suspendidas y esa va a ser yo creo otra de las peleas fundamentales que vamos a tener en los próximos años para la transición ecológica requiere inversión y esa inversión requiere que esas normas fiscales den el espacio suficiente para que se puedan hacer bueno en la segunda mitad de la legislatura del Parlamento Europeo yo creo que ese tema va a ser va a ser extremadamente crucial así que bueno estoy ya acercándome a los 15 minutos no quiero pasarme de mi tiempo yo creo fundamentalmente para a nivel de conclusión para lanzar algunos mensajes creo no estamos haciendo suficiente para evitar el escenario más catastrófico en materia de lucha contra el cambio climático tenemos que hacer más e ir más rápido pero para hacer más e ir más rápido necesitamos también un consenso social alrededor de las transformaciones que tienen que hacerse que requiere construir un nuevo pacto social alrededor de un mayor reparto de la riqueza mayor dignificación del trabajo y otra manera de entender nuestra política económica y esa yo creo que es esa doble vertiente yo creo que es la bandera que tiene que levantar nuestro espacio político en los próximos años nada más muchísimas gracias muchas gracias Ernest bueno le damos la palabra ahora a María José pues buenos días muchas gracias Irene Sira, Álvaro la verdad es que es un placer para mí estar en este en este espacio de encuentro para mí y para la organización a la que represento que por eso estoy aquí ¿no? a nosotros nos parece fundamental trazar esas alianzas entre los actores políticos y la sociedad civil para poder transformar el futuro que es lo que está en la cabeza de todas nosotras bueno yo como en este espacio donde hay tantos expertos y gente tan ilustrada al respecto del cambio climático no voy a dar muchos datos en esta dirección pero sí quiero afirmar porque creo que lo tenemos que hacer cada día que el cambio climático existe y que tiene una causa una causa concreta y determinada que es nuestro modo de producción de transporte y de consumo y por tanto todos y cada uno de nosotros somos responsables de este proceso bien es cierto que que unos más que otros ¿no? como tendremos ahora ocasión de analizar pero es importante que tomemos conciencia de esta situación que lo repitamos que nos hagamos responsables y como dice mi compañero Curro es demasiado tarde para ser pesimistas o sea ya estamos aquí tenemos estos niveles de CO2 tenemos un planeta recalentado tenemos riesgos de todo orden sanitarios económicos con lo cual lo que nos toca es actuar ¿cómo podemos actuar nosotros? yo os hablo en función de la representación que ostento la verdad es que el trabajo autónomo es factor clave de esta transición ecológica y de esta recuperación que todos esperamos y también quiero dar algún dato quiero decir que somos el 85% del tejido productivo de este país y que somos 3,3 millones de personas trabajadoras dadas de alta de tal manera que si nosotros no afrontamos ese cambio y no somos actores del mismo directamente no se va a producir sin embargo decía el compañero y estoy absolutamente de acuerdo que tiene dos elementos la transición ecológica y uno de ellos es la centralidad del trabajo recuperar la centralidad de la clase obrera en los procesos legislativos administrativos y de todo orden recuperar la influencia que siempre ha tenido a la hora de terminar el bienestar el bienestar de la ciudadanía yo os imaginaréis que los autónomos estamos muy lejos de esa situación tenemos una protección social insuficiente nuestro planteamiento en términos de cuidados y de conciliación se establece en condiciones de renuncia uno tiene que elegir entre una también tiene que elegir entre una cosa y la otra y por tanto estamos al margen del estado del bienestar es cierto que en esta legislatura hemos dado algunos pasos adelante en concreto con relación a los falsos autónomos que somos la nueva esclavitud o sea la precariedad de la precariedad del trabajo somos nosotros son esos chavales que van en una bicicleta y chavalas a los que se les llama emprendedores porque esta ha sido la trampa del neoliberalismo que ha conformado una suerte de épica en torno a lo que no es más que la huida del derecho del trabajo la desregularización y la explotación especialmente de las personas más vulnerables bueno yo creo que esta épica que es absolutamente absurda tenemos que acabar con ella y seguramente no seguramente el COVID nos ha dado una pista para hacerlo nos ha demostrado que solos individualmente somos vulnerables que no hay ningún talento que pueda sobrevivir por sí mismo ningún señor en el garaje ni nadie que se haya inventado una red social el talento en este país que nos ha sacado a todos se llama ERTE se llama escudo social y ese ese mismo escudo social es el que tenemos que aplicar para hacer la transición el dejadme que hable un momento del titular de esta mesa que hablaba antes con Sira que es cuidar del planeta cuidar la economía bueno es que son perfectamente sostenibles acordaos sostenibles y compatibles acordaos que con el COVID nos decían o economía o salud y pronto vimos que tenían que ser las dos cosas o ninguna pues esto es lo mismo la economía y el planeta una economía justa una economía sostenible una economía responsable y el planeta y también me decía Curro que es curioso como el capitalismo se declara a sí mismo contrario a la vida nos decía o salud o economía y ahora nos dice o el planeta o economía pues no es que lo queremos todo lo necesitamos absolutamente todo decía hace 50 años un economista que se llama Schumacher y siempre me acuerdo aunque soy malísima para los nombres porque tiene nombre de piloto pero no era un economista que dijo algo tan simple como que como que pusiéramos el valor en valor lo pequeño en la economía y alertó frente a los riesgos de una economía deshumanizada desbordada inabarcable en definitiva bueno pues ahora ya lo hemos visto ya hemos visto la economía de la uberización que he visto que se hablará en esta universidad en algún otro panel que se basa basa sus cuentas de resultado en la explotación de los trabajadores por un lado y luego en el saqueo permanente de los recursos naturales solamente 10 multinacionales en el mundo producen el 55% de los residuos plásticos y 20 multinacionales producen el 56% del CO2 estos son los que de verdad contaminan sin embargo las personas trabajadoras a las que yo represento los taxistas los agricultores los transportistas están deseando dar ese paso de transición nadie más que ellos quieren una economía regulada una economía sostenible volver a la agricultura y a la ganadería tradicional nadie más que nosotros sin embargo yo ya me estoy viendo lo que va a suceder que es porque es también el siguiente paso de las ideologías neoliberales que son reinventense pues como nos vamos a reinventar señores de verdad o sea ayúdennos hagamos definamos un nuevo modelo productivo un modelo productivo que considere como eje troncal y fundamental la transición ecológica y el bienestar social y a partir de ahí haremos lo que haga falta y más lo de los fondos europeos pues creo que todos lo sabéis todos estáis informados más o menos de que los proyectos que llegan a nuestros oídos están capitaneados y capitalizados por grandes empresas y luego nos dicen porque alguna reunión hemos tenido en Moncloa luego nos dicen ya pero ya llegará penetrará sí pero penetrará en forma de limosna y en forma de perpetuar modelos que no sirven sino para continuar esto que es lo que intentamos que es lo que intentamos salvar por tanto yo lo que os digo es que también es importante y lo quiero decir en este foro que tradicionalmente la izquierda ha ay como lo digo para que no quede así muy tal ha dado la espalda al trabajo autónomo o a la pequeña empresa bajo la consideración de que éramos cerdos capitalistas y ya os digo yo que no todos lo somos sino que buena parte para que os hagáis una idea el 57% de las altas en el trabajo autónomo del año pasado son mujeres mayores de 50 ¿qué os parecen grandes inversoras del garaje o señoras que después de los cuidados han tenido que han sido o han sido expulsadas directamente de la vida laboral y tienen que buscarse la vida pues esto es exactamente lo que somos y por eso creo que es importante este foro y muchos otros y es importante el trabajo que hemos iniciado por ejemplo con Sira y con el compañero hemos tenido ya alguna reunión para conocernos para trabajar en común y para que sepáis exactamente quiénes somos qué podemos hacer y qué necesitamos de nuestro lado de vuestro lado vamos a estar pero también necesitamos liderazgo político y quiero hacer hincapié en esto por el riesgo que tenemos de que los fondos y no solo los fondos sino de las políticas que se tracen queden en meros libros blancos o libros verdes en este caso que seguramente será más apropiado pero no sirvan realmente para mejorar la vida de nuestra gente y la vida de nuestra gente necesita para mejorar derechos sociales y un planeta habitable y yo creo que ya he terminado muchas gracias totalmente de acuerdo María José en lo que lo que has trasladado vamos amén a todo lo que has dicho me parece me parece que no hay que elegir economía o salud y que hay que tener muy en cuenta nuestro tejido productivo y es que nuestro tejido productivo son autónomos son pequeñas empresas son microempresas y tienen que tener un papel protagonista Julia todo tuyo muchas gracias bueno buenos días en primer lugar muchísimas gracias por la invitación gracias por organizar estas cosas gracias también a la gente que organiza esto en mi caso gente como Sofía o como Laura no sé si están por aquí pero que bueno que me han facilitado mucho todos los trámites a mi el nombre de la charla me parece muy oportuno lo de cuidar el planeta transformar la economía porque ordenado de otra manera yo creo que es precisamente en lo que estamos tenemos que transformar la economía para cuidar el planeta y no hay otra es decir esta es la realidad entonces sobre esa base y procuraré hacerlo de la manera más ordenada posible en una especie de decálogo para no perderme y para no pasarme de tiempo os quiero explicar un poco como veo yo el planteamiento de esta mesa en primer lugar tenemos que ser conscientes de que nosotros somos una casualidad es decir estamos en el planeta como si fuéramos los amos del planeta pero somos una casualidad es decir en la historia del universo nosotros representamos el 0,001% de su historia es decir estamos aquí de casualidad y somos absolutamente prescindibles entonces nosotros nos estamos comportando nos tendríamos que comportar como si realmente estuviéramos transportando una especie de copa de cristal muy delicado por una pasarela muy estrecha y en cambio nos comportamos como si estuviéramos pegándole patadas a un cubo de plástico en medio de un campo de fútbol y eso es lo que nos está condenando a la situación que tenemos y a lo que nos está pasando es decir tenemos que decidir cuándo vamos a poner la economía por detrás de la vida y esta es la clave es decir y retomando las palabras aquellas de Wallace Wells nosotros lo que nos tenemos que plantear ya en estos momentos es cuánto estamos dispuestos a sufrir y eso tiene que ver con la necesidad de transformar la economía porque en la medida que la transformemos rápido vamos a ser capaces de sufrir o vamos a sufrir un poco menos de lo que ya estamos sufriendo y de las perspectivas que vienen punto 2 la limitación es obligatoria es decir nosotros hemos llegado hasta aquí porque nos hemos excedido en nuestro maltrato al planeta porque hemos montado un sistema económico durante los últimos 250 años 200 años que se ha dedicado a generar un crecimiento en base a esa depredación del planeta es decir es nuestra actividad la que es la culpable de lo que está sucediendo y es nuestra actividad económica porque está basada en un exceso que ahora nos tenemos que limitar es decir en el altar hemos puesto el producto interior bruto y sobre él estamos girando desde hace 200 años estamos vendiendo que el crecer es la solución yo a veces oigo esta palabra del crecimiento incluso en bocas que me sorprenden en este propio gobierno que tenemos en España muchas veces cuando el crecimiento no es la solución el crecimiento es el problema y si no entendemos eso no vamos a entender que es necesario una velocidad que ya hemos visto que lo sabemos pero ya se ha expuesto en esta mesa una velocidad a la que vamos en la transformación que no tiene nada que ver con la velocidad que necesitamos porque lo que nosotros tenemos que vender y lo tenemos que vender con o explicar si vender nos parece una palabra poco adecuada explicar a la gente es que lo que nosotros ofrecemos no es negativo sino que nosotros ofrecemos frente al PIB nosotros ofrecemos felicidad que frente al consumo y frente a la competencia nosotros ofrecemos ayuda seguridad y cooperación y eso es lo que tenemos que ser capaces de explicar es decir la ONU puso en marcha un índice de desarrollo humano hace 40 años como manera de empezar a decir que había otras formas de plantearse la vida que no fuera alrededor del PIB pero eso está absolutamente olvidado y estamos generando un sistema que no viene a satisfacer necesidades sino que lo que viene es a crear constantemente nuevos deseos y eso es lo que alimenta ese crecimiento infinito contra el que nosotros nos tenemos que revelar tres cuál es el digamos en qué se concreta esta rebelión esta rebelión desde mi punto de vista se concreta en la ecología política es decir la ecología política a través de ese proceso que se llama transición ecológica es lo que es capaz de hacernos vivir en ese espacio que Kate Radford decía en su Donut de una base de necesidades básicas sociales mínimas cubiertas y un techo de los límites biofísicos del planeta solo así nos podemos situar en ese punto y lo que tenemos que hacer lo hemos junto antes de empezar alguien decía igual tendremos que hablar de yo creo que sí que tenemos que hablar de la palabra clave que es frente a ese crecimiento que no es posible lo que sí es posible y obligatorio que es el decrecimiento es decir nos tenemos que plantear de manera abierta esa cuestión entonces yo sé que en los manuales de todos los partidos lo primero que te dicen es de eso mejor no hablemos porque tal bueno bueno yo creo que sí que tenemos que hablar de lo que tenemos que plantearnos es como lo hablamos entonces primera cuestión es todo el mundo tiene que decrecer no no todo el mundo tiene que decrecer es decir tienen que decrecer básicamente los que han forjado riquezas brutales en base a expoliar el planeta en base a depredar los recursos en base a cargarse su biodiversidad es decir todo eso que tenemos de menos es lo que otros tienen de más en sus cuentas de resultados y tenemos que decrecer en todos los sectores pues no no tenemos que decrecer en todos los sectores hay sectores que tendrán que decrecer porque son objetivamente negativos y hay otros sectores que tendrán que desarrollarse porque son objetivamente positivos es un poco lo que decía yo la diferencia entre esa competencia y ese cuidado o esa o esa cooperación entonces punto cuatro ya estamos en decrecimiento es decir el decrecimiento lo tengamos que nombrar o no lo tengamos que nombrar no es una cosa que va a venir no no ya estamos en decrecimiento estamos en decrecimiento porque hay unas normas que nos exigen que tenemos que hacer las cosas de otra manera porque nos estamos cargando el planeta es verdad que son unas normas que van muy lentas porque ya quien se está aprovechando de esa depredación del planeta ya se encarga de obstaculizarlas al máximo posible para alargar al máximo su negocio pero ya existen unas normas que generan esa esa manera de decrecer y luego porque los recursos los materiales que tenemos cada vez son más escasos o más difíciles de conseguir y eso también genera decrecimiento la cuestión está en que estamos en un decrecimiento injusto es decir la cuestión está en quién paga ese decrecimiento y en esos momentos los grandes poderes lo que han decidido es que lo van a pagar dos agentes uno ahora los pobres los vulnerables y luego en el futuro las nuevas generaciones eso es lo que se ha decidido y contra lo que nosotros nos tenemos que revelar ¿no? ya existe el decrecimiento lo que pasa es que le ponemos nombres distintos pero es el crecimiento cero la austeridad los recortes la reestructuración económica todo eso es decrecimiento no es lo que nos están diciendo es decrecimiento lo que pasa que muy localizado lo pagan los vulnerables y quien se forra evidentemente son las grandes empresas cinco tenemos que elegir entre un decrecimiento democrático o un decrecimiento fascista es decir yo creo que esta es la la disyuntiva que tenemos por delante ¿no? y es así porque el poder económico lo que ya ha decidido es que la culpa es de los de abajo y por tanto que nos tenemos que pelear entre nosotros que esto tiene que ser una guerra de pobres para que digamos les limpiemos el espacio para que cuando la cosa se ponga más difícil ellos ya tengan hecha esta depuración social digámoslo así que este decrecimiento va a obligar y aquellos no se quieren recortar por arriba tendrán que recortar por abajo y el recorte por abajo no es un recorte económico sino que es un recorte primero económico pero después también humano ¿no? y en el fondo eso es lo que son Vox lo que es Salvini lo que es Bolsonaro lo que es todo eso ¿no? la constatación y la realidad alrededor de esto de alguna manera se plantea aquello de que todos estamos en el mismo barco pero es como si unos estuviéramos en los camarotes de abajo y otros estuvieran en los camarotes de arriba y los de los camarotes de arriba piensan que cuando el agua llegue a ellos igual ya han soltado tanto lastre por abajo que ya tienen posibilidades de seguir sobreviviendo ¿no? 6 necesitamos una mayoría social es decir igual esto me ha quedado un poco distópico ¿no? lo que he dicho pero yo creo que es bastante bastante real y eso solo lo vamos a poder evitar democráticamente por tanto a nosotros nos interesa profundizar al máximo en la democracia tenemos que ser valientes tenemos que ser arriesgados tenemos que ser osados y tenemos que decir que de eso salimos con más democracia ¿no? generando un nuevo sujeto colectivo que sea capaz de plantear Urtasun lo decía de otra manera hace un rato ¿no? pero de plantear digamos un nuevo contrato social que nos garantice a los de abajo que somos la inmensa mayoría que podremos acceder digamos a este control democrático del decrecimiento porque si no estamos bastante perdidos ¿no? porque por ejemplo a mí me parece muy importante no caer en una trampa que nos ponen muy habitualmente que es el tema del consenso yo creo que tenemos que huir del consenso como los gatos huyen del agua es decir el consenso es una trampa de una minoría que dice si no lo acordamos entre todos no avanzamos y yo que soy una minoría no lo voy a acordar con lo cual no tendremos que avanzar por tanto el consenso es antidemocrático resistámonos a él digamos hablemos con todos trabajemos con todos y generemos esa mayoría social pero no caigamos en la trampa del consenso siete lo nuestro es un proyecto de luz creo que es muy importante también decir eso es decir lo nuestro no es un proyecto de sombras un proyecto de fatalismo una especie de profecía maldita oscura y muy pesimista es al contrario es decir lo nuestro es un proyecto de luz lo que es una falacia es pensarse que vamos a cambiar la manguera del surtidor de gasolina por un enchufe eléctrico y todo va a continuar igual eso es mentira eso no puede ser eso es lo que nosotros tenemos que explicar pero eso no es garantía de sufrimiento si lo hacemos bien es una garantía de felicidad y de luz lo que es falso es este crecimiento infinito eso es lo que es falso nosotros lo que ofrecemos es una vida distinta una vida más lenta una vida de más proximidad una vida más tranquila pero vuelvo a repetir nosotros ofrecemos cuidados ayuda y seguridad eso es lo que ofrecemos nosotros y lo contrario es lo que estamos sufriendo en estos momentos nosotros ofrecemos digamos que frente al más más y más que ellos están repitiendo constantemente nosotros ofrecemos mejor mejor y mejor y eso no es negativo eso es absolutamente positivo es decir son sus recortes contra nuestra seguridad eso es lo que el proyecto de luz que tenemos que ser capaces de vender o de explicar ocho concretar la alternativa me parece que estamos en ese momento es decir y ese es un momento muy importante la gente yo creo que la gente ya sabe la gente me refiero a la mayoría de la gente a la inmensa mayoría de la gente ya sabe que lo que le ofrecen es una falacia que es mentira que todos son buenas palabras pero que al final no se concretan en nada más allá de su continuo sufrimiento pero no tienen una alternativa o no ven una alternativa concreta y yo creo que ese es el momento en el que estamos ahora nosotros tenemos que ser capaces de concretar de generar certidumbre a la ciudadanía certidumbre me parece la palabra fundamental y eso lo tenemos que hacer siendo capaces de explicar cómo concretamos ese proyecto de luz que yo decía cómo lo concretamos en el día a día cotidiano de las personas es decir tenemos que ser capaces de dar datos de dar números de dar ejemplos de cómo se concreta esta transición en el día a día de las personas es decir yo creo que ya han hecho el trabajo muchísima gente han hecho el trabajo los físicos los químicos los ingenieros los médicos incluso si me apuráis los periodistas o los divulgadores ahora falta que hagan su trabajo los economistas necesitamos economistas que nos concreten que nos expliquen que nos digan cómo podemos dar el dato concreto a la ciudadanía de que lo que se para por un lado se compensa con lo que se pone en marcha por otro de una manera mucho más humana generosa lenta femenina próxima como queráis pero de esa manera por eso necesitamos que los economistas trabajen en eso nosotros tenemos un discurso muy coherente muy coherente muy cerrado muy completo pero es necesario que lo concretemos nueve invertir de otra manera yo no soy economista por tanto ese trabajo que pido no soy capaz de hacerlo pero sí que creo que hay un par de cosas que yo quiero digamos decir aquí porque creo que han de estar en ese debate que es la renta básica universal tenemos que hablar de renta básica universal es decir la renta básica universal aparte de que es democracia en estado puro es menos miedo la gente pierde el miedo con una renta universal y necesitamos gente que no tenga miedo la semana de cuatro horas laborables la agricultura de proximidad el comercio de proximidad la rehabilitación de edificios las renovables el cuidado del territorio la re ruralización de nuestro territorio todas esas cosas son iniciativas que generan muchísimos puestos de trabajo que no son intensivas en energía pero sí que son intensivas en mano de obra y por tanto generan muchos puestos de trabajo tenemos que hablar de eso es verdad que hay muchísimas medidas desde las tiene la derecha los neoniberales los hace el democracia medidas que hay que son verdes que están bien que las firmaríamos pero que luego al final siempre topan con el productivismo y con ese modelo económico que no es coherente con esas medidas que realmente son las que ellos defienden porque su modelo es otro el modelo de la geología política sí es coherente acabo ya pese al decálogo me he pasado ya lo sé me lo temía el nuestro sí que es un proyecto global y coherente entonces tenemos que explicar eso y luego decía invertir sí pero de otra manera es que cuando se dice no es que las políticas verdes van contra de la inversión no 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 van en contra de la inversión es decir por ejemplo en Valencia quieren ampliar el puerto de Valencia y hay una inversión privada de 800 millones de euros ya veremos pero pública de 4.000 para dar acceso a la inversión de 800 millones de los privados entonces yo digo no no esa inversión claro que no se puede hacer pero esos 4.000 millones sí que se pueden invertir en sanidad en educación en cuidados en dependencia en rehabilitación en renovables esos 40.000 millones no van tirados lo que tenemos es que reorientar las inversiones tenemos que ir a buscar las inversiones también lo ha dicho Urtasun donde está el dinero donde está el dinero si 8 personas tienen lo mismo que la mitad de la población mundial allí está el dinero por tanto allí es donde tenemos que ir y luego y 10 y a cabo me parece muy importante muy importante no equivocarnos de bando es decir no dejarnos encantar por los cantos de sirena de esos poderosos que reclaman el consenso ellos van a continuar siendo ricos lo que tenemos que procurar es que hayan menos pobres y que pobres y ricos tengamos una trayectoria vital digamos con un horizonte un poco más positivo de lo que ahora parece porque ellos se adaptan a todos los sistemas económicos vivían bien en el feudalismo y esos que viven bien en el feudalismo son los roch florentinos que viven bien ahora no nos preocupemos por ellos preocupémonos por los de abajo que lo tenemos bastante más complicado muchísimas gracias 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 julia la verdad que creo que has nombrado al elefante que siempre está en la habitación cuando se habla economía verde y circular que es el decrecimiento así que yo te agradezco mucho que que lo hayas nombrado y creo que además que cada vez vamos a tener que es una hipótesis de certeza que tenemos que asumir y tiene que ser un decrecimiento vamos a llamarlo amable y democrático y no un decrecimiento pues como tú has dicho fascista abrupto y brutal y bueno pues para terminar esta mesa os recuerdo que tenemos las tarjetitas para que hagáis preguntas quien quiera hacer una pregunta que levante la mano y se le acercará una tarjeta vale Sira todo tuyo hola se me oye ¿no? ¿sí? genial me voy a autolimitar el tiempo porque si no se me puede ir se me puede ir de las manos es un placer estar aquí con vosotras muchísimas gracias por invitarme a compartir este rato este debate esta mesa he escuchado con muchísima atención a los compañeros y compañeras de la mesa me ha encantado la verdad he aprendido muchísimo lógicamente al ser la última y haber tenido intervenciones de tanta calidad pues muchas de las cosas que iba a plantear ya las han planteado así que pasaré por encima de muchas de ellas y me centraré en otras lógicamente creo que es fundamental plantear este debate fijando bien el contexto en el que estamos yo creo que todos todas lo habéis situado lo habéis mencionado retomar la idea de que estamos en una crisis ecosocial estructural que tiene que ver con un modelo de producción lo decía María José de consumo de comercio internacional de transportes determinado que se basa en unas relaciones de explotación determinada yo creo que esto es muy importante es decir analizar correctamente el contexto para saber de qué manera nos posicionamos cuáles son nuestras alternativas y sobre todo algo que a mí me obsesiona y con lo que terminaré es cómo construimos el lugar de llegada cómo recuperamos la certeza de construir un modelo alternativo que es un modelo que hay que soñar y hay que soñar colectivamente hay que pensarlo convenientemente porque tenemos que presentarnos para organizar la lucha con un modelo con un lugar de llegada determinado un modelo de producción de consumo de comercio de relación de comercio internacional de transporte que se basa fundamentalmente en la explotación de seres humanos en la explotación del medio ambiente en la explotación de los cuerpos de las mujeres y en políticas que podríamos llamar o que se llaman aunque siempre me riñen cuando utilizo esta palabra porque pasamos de puntillas sobre ellas y yo creo que hay que detenerse un momentito sobre políticas extractivistas que consiguen fundamentalmente en irse a muchos lugares del mundo explotar recursos naturales que en muchos casos no son renovables no lo son y construir con esto un modelo económico y de relaciones sociales políticas fundamentado en la explotación que además no tiene punto de retorno que ya no se ha situado en un nivel de consumo de explotación y de aniquilación del planeta que hace que no tenga retorno por lo tanto hay que cuestionarse firmemente este modelo de explotación de la naturaleza y de pueblos y de gente trabajadora que está en lugares del planeta que está sufriendo pues unas situaciones de extrema vulnerabilidad y que está generando además un enorme sufrimiento humano hablábamos del decrecimiento yo creo que es un tema sustancial está generando un enorme sufrimiento humano ya históricamente los procesos coloniales que tienen que ver mucho con la ocupación de territorios y con la explotación de estos recursos un modelo extractivista que además cada vez se acerca más a nuestros territorios yo creo que Irene lo contaba bien y es una de las luchas que yo creo que son muy evidentes en Extremadura la lucha contra las políticas extractivistas no es algo que pase solamente en África y en América Latina la lucha contra las políticas extractivistas también nos interpela en nuestro propio territorio en esta reordenación de las reglas del juego que plantea Europa por ejemplo también de cara al pacto verde lo que se plantea es traer las políticas extractivistas a nuestros territorios porque cada vez hay menos recursos disponibles hay que acercar más estos niveles de explotación porque evidentemente hay que acceder a los pocos recursos o los recursos que nos van quedando por ejemplo como el litio que detrás de la ocupación y del control del litio también hay otros procesos de carácter político como por ejemplo golpes de estado en Bolivia o como por ejemplo el control de los recursos en Venezuela entender interpretar correctamente también cuál es la geopolítica cuál es la geoestrategia del mundo porque las relaciones del mundo se construyen también en lo que tiene que ver con la generación de guerras y de conflictos con la voluntad y la necesidad de controlar los recursos disponibles también está el papel de la explotación de las mujeres que yo creo que esto es súper importante también el cómo en estos lugares del mundo donde el capitalismo necesita reordenarse para controlar los recursos también se están viendo de nuevo una segunda ola de violencia contra los cuerpos contra las mujeres que cumplen un papel fundamental en las comunidades sobre las que se asientan estos recursos una segunda ola de violencia precisamente para controlar para expoliar estos lugares del mundo esto lo cuenta muy bien Silvia Federici en un librito que además es una reedición de su Caliban y la bruja un librito precioso y que os recomiendo que acabo de terminar de leerme que se llama caza de brujas sin mujeres en la que explica muy bien qué es lo que está sucediendo con esta reordenación de la economía global con esta reordenación del capitalismo en torno a la cabeza más extinta biodisponibilidad de recursos que no son renovables y cómo para el control de todos estos recursos es imprescindible desplegar un enorme caudal de violencia para controlar los cuerpos de las mujeres y para controlar los recursos con los que comparten territorios yo creo que en este sentido por lo tanto toca cuestionarse este modelo de manera estructural de manera completa por eso yo creo que la cuestión del decrecimiento es un elemento central me ha encantado escuchar a Julia yo creo que ha dado con la clave y creo que estos espacios tienen que servir para abrir el debate sobre el decrecimiento aunque yo diría y ahí me acojo a las palabras de la activista Yayo Herrero yo creo que la conocéis aquí todos y todas cuando dice que el decrecimiento no es un debate el decrecimiento es una realidad el decrecimiento ya existe lo ha mencionado también Julia ya existe el decrecimiento afecta a muchísimos pueblos del mundo lo que ocurre es que aquí vivimos en una situación de excepción en la que más o menos estamos en un mundo en un nivel de bienestar relativo digo relativo porque hay mucha gente muy maltratada y muy expoliada también en nuestros países pero vivimos con unos ciertos estándares de bienestar pero el decrecimiento ya existe ya está afectando a muchos pueblos del mundo es decir este modelo no se asienta en una responsabilidad igualitaria por parte de todos los pueblos este modelo ha beneficiado a unos cuantos y ha dejado de beneficiar y ha perjudicado a una enorme masa de gente que convive o que vive en este mundo por lo tanto el decrecimiento no es un debate el decrecimiento es un hecho la cuestión es cómo enfrentamos cómo confrontamos cómo hacemos propuestas alternativas para que el decrecimiento no haga incrementar el sufrimiento humano o para no salir con una reacción con una posición reaccionaria con una posición ecofascista como también señalaba Julia es decir nosotras tenemos que ser capaces de construir la salida decrecentista en un sentido que plantee la cuestión de lo común la cuestión de los cuidados la cuestión de la igualdad de la equidad y construirlo desde un lugar en el que al que nos apetezca ir con el que nos con el que nos sintamos más felices es decir porque es muy complicado decirle a la gente que es la pequeña discrepancia que tengo con Julia y aprovecho para polemizar porque en estas mesas es muy bueno hacerlo es decir yo no creo que tengamos que contar que vamos a sufrir más yo lo que creo es que tenemos que ser capaces de contarle a la gente que hay que vivir con menos y que les apetezca vivir con menos y esto es un reto por eso hablo de los lugares de llegada de cómo construimos los lugares de llegada para interpelar a mucha gente para organizarnos en pie de igualdad y para llegar al lugar con ganas de llegar es decir y esto hay que hacerlo con mucha alegría con mucho buen rollo y planteando que es posible hacer las cosas de otra manera completamente diferente por eso pensar los lugares de llegada parece una cosa sencilla pero no lo es tanto no se trata solamente de un programa político ojo que también es decir hay que plantear las medidas ponerlas en agenda sino también el interpelarnos y ver cuál es el mundo que soñamos y que apetezca hacerlo que apetezca tirar que apetezca construirlo creo que para ello es importante que nos digamos que evidentemente las cosas no pueden seguir así que la economía que es uno de los elementos fundamentales y estructurantes de este modelo desigual hay que cambiarla de manera radical y que para ello hay que decir nítidamente que no podemos seguir sosteniendo un modelo económico que se basa fundamentalmente en políticas de oferta por lo tanto tenemos que ir un modelo decrescentista tiene que basarse de manera estructural en políticas de demanda ¿qué significa esto? producir lo que se necesita no producir lo que necesita el mercado o los cuentos de resultado de las grandes empresas nos encontramos muchas veces con un modelo productivo que produce cosas que no sirven para nada eso sí hacen que aumente el PIB pero no sirven absolutamente para nada es decir el negocio de la guerra aumenta el PIB pero no sirve absolutamente para nada sin embargo el modelo de cuidados no siempre aumenta el PIB esto es una contradicción por lo tanto lo que se trata es de replantear el marco de la economía de manera radical de manera estructural y plantear que aquí lo que hay que hacer es construir un modelo económico que sirva para atender a las necesidades de la gente que vive en este planeta y hacerlo de una manera que sea sostenible ¿es posible esto? yo creo que sí María José lo planteaba también es decir es perfectamente viable y hay que plantear una economía que tenga en el centro otra serie de elementos por ejemplo hay que planificar los recursos hay que planificar las necesidades hay que plantear criterios de suficiencia de reducir los consumos drásticamente reducir los consumos no significa ser más infelices puede significar incluso ser mucho más felices vivir con suficiencia no significa ser infelices ir a una vida más triste austeridad no necesariamente está ligado a un concepto de infelicidad sino plantear que la riqueza pasa por otra serie de valores esto es algo muy interesante que leía también en el libro de Cederici que decía una enorme este plus de violencia que se está dando por ejemplo contra muchas mujeres comunidades de mujeres en África que se ven obligadas a exiliarse y a refugiarse en campamentos de mujeres perseguidas porque hay caza de brujas otra vez en África aunque no salgan los titulares al final estas mujeres indígenas que en América Latina están peleando por acabar con los proyectos extractivistas o por estas mujeres que en la India también se autoorganizan para defender el uso comunal de la tierra al final estas mujeres trazan un sentido común que esto es súper bonito y tiene que ver con los lugares de llegada que es que disputan el concepto de riqueza y de seguridad porque ellas plantean la riqueza y la seguridad desde otro lugar y de esto se trata de buscar un poco experiencias modelos alternativos y sobre todo disputar el sentido común que es una cosa en la que está inmersa ahora completamente la reacción y sobre todo el fascismo el nuevo fascismo que llega están dando una pelea de las ideas una batalla cultural que lo que precisamente pone en disputa es este marco del sentido común de ahí que siempre tengamos que interpelar al feminismo y a esta refundación que hace también del sentido común y a esta disputa permanente que hace desde experiencias muy pequeñitas que son casi laboratorios de experiencias pero que nos dice que hay una posibilidad de la disputa en los marcos del sentido común en torno a la vida en torno a la coexistencia de una manera un poco más simbiótica con el planeta y sobre todo la no destrucción y no meternos en las espirales estas de acumulación ilimitada que también señalaba Julia hace un momento por lo tanto yo creo que el marco de cómo se tiene que trazar la economía yo no soy economista pero creo que hay elementos de sentido común que tiene que ver con el reparto con justicia con la suficiencia con el descenso del nivel de consumo yo creo que son buenos principios que sí que podrían constituir un consenso aunque yo creo que esto del consenso también yo matizaría cosas yo creo que el consenso está muy bien siempre y cuando nos lleva a una síntesis la síntesis es el lugar en el que se encuentra la gente que tiene voluntad de consensuar construyendo algo nuevo no simplemente en base a esta cosa de las mayorías y minorías que muchas veces tiene la perversión del consenso quería introducir una cuestión no sé cómo voy de tiempo porque estoy no sé Irene si me estás cronometrando sí me quedan cuatro me quedan tres minutos así que me quedan tres minutos escasos sí hacer alguna mención a la cuestión de los fondos de recuperación europeos por lo que me toca creo que son podrían ser una oportunidad yo soy bastante crítica es verdad lo que plantea Ernest de que hay un buen reglamento sin embargo creo que adolecen de esta cosa de la que os hablaba hace un momento de la cuestión de planificar de manera estratégica el reparto de los recursos no tengo claro que haya una planificación estratégica detrás somos un conglomerado de países cada uno con sus intereses con sus proyectos estratégicos cada uno con modelos productivos diferenciados pero que no han puesto en común la necesidad de un modelo productivo europeo estratégico y común que permita que cada país pueda construir o pueda aportar de una manera más o menos equitativa pero buscando una voluntad común de ver cómo nos situamos estratégicamente para avanzar en estas cuestiones de carácter más a lo mejor teórico que os he planteado hasta ahora yo creo que la oportunidad de los fondos europeos tendría que ver con una recomposición del tejido europeo industrial hacia un modelo mucho más sostenible mucho más verde pero que pusiera también en el centro otra cuestión que para mí es central que es el modelo el papel del control público y la cuestión de la propiedad en los dos minutos que me quedan no voy a tener tiempo de plantearlo pero creo que este modelo soñado este modelo al que vamos tiene necesariamente que tener inserta el debate abrir el debate en canal del modelo de propiedad del acceso del control público de cómo hay una participación de la gente en el control de la economía no solamente votando cada cuatro años a los representantes políticos que tienen asociado un modelo económico sino que haya intervención pública concreta cotidiana diaria descentralizada en proyectos pequeños en los que la participación de la gente sea una participación activa por lo tanto para mí este ingrediente falta en la construcción de esta alternativa y por supuesto en el diseño de los fondos de recuperación europeos en los que ha sido muy complicado establecer cuál iba a ser el rango o el control es decir no la trazabilidad en que se gasta el dinero que evidentemente sino también en la voluntad popular de en que se gasta este dinero esto está siendo mucho más complicado de determinar y estamos viendo sin embargo la pugna con países como Polonia que ayer ya dijo que se salía del ordenamiento jurídico europeo que se sale del ordenamiento jurídico porque quiere seguir haciendo leyes que vulneran los derechos humanos y bueno pues no está dispuesta a cumplir con el mandato que le da Bruselas de para acceder a los recursos europeos tener que respetar los derechos humanos es decir cosas de este tipo que son como bastante básicas y de sentido común acabo con la cuestión del lugar de llegada un amigo que creo que está por aquí en la sala hace poco decíamos es muy complicado que la gente yo le decía es que la gente joven viene a repensarlo todo viene a organizarse yo confío mucho en la nueva generación la admiro de hecho profundamente creo que es súper injusto el relato que se está haciendo de la generación más joven creo que lo tiene muy complicado creo que estamos en un punto de inflexión muy jodido la crisis climática nos pone frente a las cuerdas y frente a la posibilidad de que por primera vez en la vida vamos a un escenario en el que puede que no haya no es que no haya futuro es que puede que no haya biosfera que es el lugar donde se dan las relaciones sociales económicas políticas etcétera etcétera y este buen amigo que está en la sala me decía es que ante no sé si lo voy a decir bien luego me lo dirá es que es muy complicado que la gente tenga vocación de organizarse ante un marco de incertidumbre tan enorme porque la incertidumbre del no espacio físico siquiera o del fin de la humanidad permitidme que sea un poquito apocalíptica luego intentaré deshacer la apocalipsis porque creo que hay que acabar siempre con esperanza es muy complicado que vayamos a bueno pues que haya una pujanza y de la organización popular porque haya un escenario de llegada es decir es que no hay un lugar no hay un puerto al que llegar parece que no existe ya y yo creo que ahí está el reto y no digo que no sea terminamos la conversación no llegamos a un acuerdo nítido vamos a tener oportunidad de seguir conversando al respecto pero creo que ahí está el gran reto de la izquierda y de estos espacios abramos el debate de verdad de cómo queremos construir los lugares de llegada porque tenemos que ser capaces de cristalizar ese lugar de llegada evidentemente el marco es complicado somos conscientes de que la crisis climática lo pone todavía más difícil somos conscientes de que la correlación de fuerzas del mundo en términos políticos y económicos no es demasiado buena sin embargo nosotros tenemos un elemento a construir si queremos tener algo que decir en el cambio de la correlación de fuerzas y es hacia dónde vamos cuál es el puerto de llegada cómo lo construimos yo creo que hay ingredientes interesantes yo siempre y acabo con esto y creo que conviene mencionarlo siempre lo he comentado antes creo que el feminismo establece empieza a ubicar un buen mapa de dónde está ese puerto de llegada el feminismo que viene a impugnarlo todo y que viene a disputar ese sentido común del que hablaba antes oiga que la seguridad es otra cosa oiga que vivir en comunidad es perfectamente viable oiga es que la riqueza son otros valores la riqueza no es solamente tener dos casas cuatro coches y entrar en la espiral del consumo la riqueza es otro orden de cosas es decir ser capaces de pensar hacia dónde vamos de recuperar la cuestión de lo común de recuperar la centralidad de los cuidados de recuperar la centralidad de la suficiencia de la importancia que tiene el amor y con esto permitidme que no sea no lo planteo desde un lugar estrictamente naif sino desde el lugar en el que la fuerza de los afectos construyen y construyen comunidad y a partir de todo esto ver cómo nos vamos a organizar y cómo vamos a disputar el marco de la correlación de fuerzas no es fácil pero yo creo que todavía tenemos posibilidades me interesa escucharos y me interesa muchísimo que vayamos sumando a la construcción de las ideas y a la construcción del marco futuro porque el lugar de llegada yo creo que es donde nos lo jugamos todo tenemos que salir con esto muy claro si queremos convencer a más gente si queremos sumar a más gente y si queremos tener éxito que yo creo que es de lo que se trata si queremos en definitiva vencer hay margen hay que ponerse con ello gracias muchas gracias Sira la verdad que es un placer siempre siempre escucharte y esa tremenda sensibilidad hacia bueno pues hacia procesos que se están viviendo a día de hoy como bien ahora ya explicado de espolio de saqueo de nuestros recursos uy no me escucha ahora también es verdad y ahora ahora ya se me estaba oyendo bueno como os digo yo vengo de un territorio de Extremadura donde ahora hablamos de la tercera colonización energética primero fueron la hidráulica después fue la nuclear ahora estamos viviendo las renovables y claro es una transición la que se nos está imponiendo por así decirlo que afecta a los territorios en gran manera yo os estoy diciendo que en nuestra región se están arrancando olivos centenarios se están alicatando de placas solares las tierras más fértiles incluso zonas de regadío se van a instalar muchísimos parques eólicos lo que va a suponer una afectación muy grave para muchos municipios que van a ver como de repente un pueblo idílico está rodeado de molinos de 180 metros de alto y bueno todo esto alineado además con esa distribución eléctrica de líneas de alta tensión que va a tener que vamos a tener que tener un modelo energético que está diseñado desde el oligopolio para el beneficio del oligopolio y para mantener una espiral de crecimiento que como bien han dicho los ponentes Julia Sira lo han dejado bien claro o nos planteamos el decrecimiento y transiciones justas tanto con la gente con la clase trabajadora como con los territorios periféricos sobre todo pues o entonces vamos a ir a unas transiciones que van a crear unas graves graves tensiones y unas graves brechas habéis hecho un montón de preguntas me da mucha rabia que no podamos debatir con un micrófono porque estoy segura que las reflexiones del público son también súper ricas y van a enriquecer por supuesto el debate empiezo por bueno empiezo por es que me habéis traído ahora justo esta si no las he leído pero quería empezar por ejemplo Ernest preguntarte sobre los órganos de seguimiento y control de estos fondos europeos si va a haber sanciones si estos fondos no se dirigen directamente a proyectos que luchen contra el cambio climático y también no lo ha preguntado esta persona que tiene una letra preciosa por cierto pero me gustaría saber si tenemos indicadores porque muchas veces las políticas no tienen indicadores y no sabemos si se cumplen o no si no hay indicadores no podemos saber si hemos conseguido un objetivo o no lo hemos conseguido entonces estamos haciendo unas políticas con estos fondos europeos que vayan realmente a cumplir objetivos o bueno lo ha dicho Sira también la falta de planificación estratégica nos hace dudar de que realmente al final pues esto vaya para servir hacia cambiar un modelo cuéntanos Ernest vale vamos a ver controles si va a haber de todo tipo primero va a haber como sabéis los fondos de recuperación se pagan en tres o cuatro pagos a lo largo del año a medida que uno va cumpliendo los objetivos vale entonces la comisión europea va a hacer un seguimiento muy muy estricto de que el reglamento se va cumpliendo primero lo ha hecho con la aprobación del plan de recuperación es decir cada país ha tenido que negociar sus proyectos y nos consta que la comisión europea ha hecho rehacer muchos planes nacionales que no cumplían con el reglamento y luego va a haber esa capacidad de suspender pagos si no se cumplen eso también va a ser un papel nuestro del parlamento europeo de intentar ser muy nosotros tenemos en el parlamento europeo hemos creado una estructura específica de seguimiento de cómo se realiza el gasto y ahí donde estamos intentando tejer una red de asociaciones hay una red de ONGs de medio ambiente por ejemplo que funciona muy bien tiene una página web sobre qué países cumplen y no cumplen con los objetivos ambientales que os recomiendo y junto con la sociedad civil pues vamos a tratar de ejercer ese papel de control y ahí donde no se cumpla el reglamento o se vulneren los objetivos climáticos pues tenemos la manera de apretar a la Comisión Europea para que no realice determinados pagos o sea ese control se va a realizar aunque es evidente que la Comisión Europea a pesar de que es una estructura administrativa muy 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 potente con muchos funcionarios y muy buenos pero evidentemente estamos hablando de la ejecución en toda la Unión Europea una ejecución principalmente es decir que es un reto importante controlar todo ese gasto muy importante con lo cual bueno sin duda es uno de los grandes retos vamos a ver la Comisión que tal estricta es luego hay otro tipo de control que yo creo que es muy importante que es es el control digamos vinculado al mal uso de los fondos a la corrupción y al desvío nosotros tenemos una trayectoria importante de utilización fraudulenta de los fondos europeos particularmente con la PAC alguno de vosotros se acordará por ejemplo de la quema de litio hay de litio perdón que hemos hablado de litio ahora de la quema de lino que se hacía para recibir fondos fraudulentos de la PAC en España es decir bueno hay un tema de fraude y ahí lo que logramos con el reglamento fue darle un poder extraordinario a la Oficina Antifraude Europea a la OLAF para que hiciera un control ese control va a existir también y luego hay otro tema que mencionaba Sira que es importante con lo que ha pasado en Polonia que es hasta qué punto los países que vulneran los derechos fundamentales reconocidos por la Unión Europea pueden recibir fondos y ahí pues una de las cosas que se aprobó junto con el Fondo de Recuperación fue el mecanismo de defensa del Estado de Derecho que ahora se va a activar con Polonia que ante vulneraciones flagrantes de libertades fundamentales como lo que está pasando en Polonia y Nueva y en Hungría puedes también suspender los pagos no solo del Fondo de Recuperación sino del presupuesto ordinario de la Unión es decir controles hay lo que pasa es que insisto 700.000 millones de euros tendrá la Comisión Europea suficiente musculatura administrativa para controlar cómo se realizan esos gastos bueno va a ser difícil entonces yo creo que ahí también tenemos que estar muy activados nosotros a nivel nacional en el Congreso las organizaciones de la sociedad civil por lo que nos toca nosotros por lo menos en España hacer un seguimiento muy riguros y luego sobre tu pregunta de los indicadores vamos a discutir ahora en el Parlamento Europeo en breve el fondo tiene un reglamento luego los reglamentos pueden derivarse en actos jurídicos menores que en la jerga comunitaria esta que no entiende nadie se llaman actos delegados que son actos jurídicos que desarrollan los reglamentos vamos a tener un específico de indicadores no estamos demasiado contentos con lo que hemos visto del borrador son indicadores excesivamente generales muy poco concretos y efectivamente va a ser complicado tener suficiente información con los indicadores que hay en ese acto delegado de cómo se está realizando el gasto así que bueno por darte una respuesta breve diría tenemos mecanismos de control pero bueno nos preocupan que quizás no van a ser suficientes por seros totalmente sinceros se ha hablado de litio lo ha hablado Sira y aquí alguien también nos pregunta si el más del 85% del litio mundial se está produciendo en países bueno se encuentra en países como Argentina Bolivia Chile pero es verdad que esta energía renovable estas energías limpias acarrean detrás de sí la explotación de estos recursos de estos minerales críticos que cada vez se encuentran en menos cantidad como bien ha dicho Sira además la Unión Europea tiene como objetivo explotar los yacimientos que se encuentran dentro de las fronteras de la Unión Europea ¿cómo podemos afrontar esta paradoja? de por un lado necesitamos energías renovables que no emitan gases de efecto invernadero pero ¿cómo podemos evitar que abran en canal territorios enteros para la búsqueda de estos minerales críticos? estamos viendo como los proyectos mineros abundan nosotros aquí en Extremadura bueno aquí no perdonadme allí en Extremadura son más de 200 permisos de investigación que tenemos encima de la mesa y bueno pues ¿cuál es la fórmula para compaginar esto? bueno yo creo que cuando planteamos bueno yo lo primero que voy a hacer es recomendar que todo el mundo si no lo hacéis ya leáis a Antonio Turiel da un poquito de ansiedad o sea es decir el otro día con Yayo comentaba que efectivamente bueno pues que sí que da bastante ansiedad porque es como muy categórico pero es un tipo interesantísimo y absolutamente solvente que precisamente una de las cosas que pone en agenda es miren por más que quieran replicar el parque de vehículos eléctricos en el mundo y hacer y producir los mismos que hay a motor de combustible o sea con combustible fósil no va a ser posible porque no hay reservas de litio en el mundo para que esto suceda es decir es una cuestión material el problema es que nos hemos montado un orden económico que se basa en un modelo que es una fantasía no podemos estar creciendo ilimitadamente en un mundo que tiene recursos materiales finitos por lo tanto la cuestión de fondo aquí es cómo reordenamos cómo proponemos que las cosas sean distintas para que la gente sufra bastante menos viva con dignidad y con decencia y sea extrapolable al conjunto de la humanidad pues desde luego la transición ecológica a mi juicio aquí hablo de una manera absolutamente subjetiva la transición ecológica pretendiendo reproducir los estándares con los que vivimos un pequeño grupo de seres humanos del mundo en la actualidad no es posible si queremos que sea justa no es posible el planeta no tiene recursos para que todo el mundo viva como vivimos en las sociedades europeas no los tiene si nosotras además aspiramos a que haya justicia en el mundo ya que todo el mundo sea un poquito o bastante feliz pues habrá que repartir lo que hay y eso va a exigir que cambiemos las reglas del juego y que cambiemos absolutamente la distribución de recursos tal cual están planteados por lo tanto cómo hacer para que los territorios es que a lo mejor no hay que hacer que los territorios exploten determinados recursos y decir esto es muy poco popular yo lo sé es muy poco popular es decir pacto verde europeo transición justa muchas baterías de litio es muy poco popular pero es que hay que decirlo es que hay que decirlo y plantear políticas de recuperación de materiales mucho más estrictas y plantear que hay que producir lo que se necesita y esto significa que volvamos al tiempo de las cavernas porque mucha gente termina haciendo como este lugar común claro lo que proponéis entonces es volver al tiempo de las cavernas no oiga se puede plantear un cierto desarrollo tecnológico o un mucho desarrollo tecnológico pero habrá que plantearlo atendiendo a la disponibilidad de materiales que hay y atendiendo a las necesidades de la gente y seguramente tengamos que plantear que haya mecanismos mucho más comunitarios comunales del acceso a los bienes del acceso al transporte del acceso a todo lo que tiene que ver con la materialidad de la vida esto hay que decirlo por lo tanto hay que dejar de explotar o sea hay que dejar de esquilmar de saquear y de expoliar los recursos disponibles que tiene el planeta si además queremos dejarle algo a las generaciones futuras de todos aquellos recursos que además no se renuevan y esto hay que decirlo nitidamente yo creo que yo creo que es un debate que nos interpela en términos éticos también no solamente en términos de buena o mala vida sino también en cómo dejamos el mundo para quien viene detrás a mí no me importa tener este debate y no me importa que sea incómodo y bueno no me importa ser impopular quería digamos hacer una broma con lo de poco popular yo creo que es poco del partido popular pero no es poco popular es decir yo creo que es responsable decir eso igual que es posible que yo no me haya explicado bien cuando decía lo del sufrimiento es decir yo creo que el sufrimiento ya está planteado porque hay gente aquí entre nosotros que lo está pasando muy mal pero sobre todo digamos a unos kilómetros de aquí hay gente que lo está pasando ya muy muy mal entonces a eso me refería pero lo que es muy importante es entender pues eso es decir que bueno la página de la página que recomendaba Sira de Turiel se llama The Oil Crash y es muy muy recomendable digamos porque sí que aporta muchísimos datos en el sentido pues eso es decir que digamos se ponga como se ponga usted está para llover pues sí está para llover entonces si usted dice que no va a llover no es que va a llover pues yo lo que plantea es mire las nubes esto está esto está regular entonces yo lo que digo es vamos a sacar el paraguas es decir vamos a vender o a explicar un proyecto un proyecto que sea capaz de hacer entender a la ciudadanía o constatar a la ciudadanía o explicar o narrar o describir a la ciudadanía que la alternativa no es de sombra sino que es de luz es decir que un poco lo decía Sira y que comentaba yo es decir no podemos cambiar la manguera de gasolina por un enchufe y todo continúa igual eso es mentira es decir eso no va a pasar entonces tenemos que adaptarnos a eso y explicarle a la ciudadanía que bueno que lo que planteamos no es digamos es bueno es renunciar al coche último modelo pero no a pasear con tu hija al lado de la ribera del jarama no sé es decir eso no es decir y le damos tiempo para que haga eso y si su hija tiene un arañazo tendrá un dispensario al lado que la cuidará y si usted no puede ir a trabajar mañana alguien cuidará de usted eso es lo que nosotros ofrecemos es decir nosotros ofrecemos menos prisas pero más felicidad y eso es lo que yo lo que reclamo es que a mí lo que me falta digamos creo que nos falta como elemento comunicativo es eso es decir es ser capaces de ir a la ciudadanía y darle datos concretos hechos concretos ejemplos concretos porque es muy difícil porque enfrente tenemos digamos una catarata de argumentos una catarata de medios comprados una catarata de universidades o cátedras vendidas una catarata de publicidad en los medios que va en contra de eso que nos dice no no ustedes que quieren acabar 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 no nosotros queremos acabar con lo que genera sufrimiento y lo que es además absolutamente insostenible hacia el futuro y ofrecemos algo que genera felicidad y que da seguridad a las personas eso es lo que nosotros creo que tenemos que explicar muchas gracias Julia pues mira aprovecho ya para hacerte una pregunta que iba directa a ti que no sé si vas a saber contestar sinceramente pero dicen que por qué no crees tú que no ha habido ningún pronunciamiento público desde los cargos públicos de Unidas Podemos en los ministerios contra las insostenibles planes de ampliación del puerto de Valencia que si cuentan con la absoluta oposición ciudadana y de las izquierdas políticas excepto el PSOE bueno no no puedo contestarlo porque no bueno yo creo que sí que ha habido que ha habido algún pronunciamiento es decir no sé la pregunta es exactamente si por qué no se han pronunciado los cargos de Unidas Podemos del gobierno es decir sino por qué no se ha pronunciado Ione Belarra por qué no se ha pronunciado Baltasar por qué no se ha pronunciado Garzón y por qué no se ha pronunciado Yolanda Díaz vamos pues yo no sé si no se han pronunciado Yolanda Díaz estuvo en Valencia y sí que dijo algo al respecto los otros dos la verdad es que no sé pero en todo caso lo que sí es cierto es que por ejemplo de Unidas Podemos Juancho López Uralde sí que reiteradísimamente ha repetido que eso es absolutamente insostenible que sobre todo que eso no encaja con un modelo de emergencia climática que pone en peligro digamos la salud de las personas porque multiplica el tráfico pesado en la ciudad porque además hipoteca las playas de las que digamos disfruta la ciudadanía de pie en la ciudad porque además pone en peligro todas las playas de la zona sur de la ciudad y porque además pone en peligro amenaza de manera grave el mantenimiento de la albufera de Valencia que digamos es un humedal de los más importantes que hay en el en el Estado español entonces yo creo que sí que se ha dicho creo que no está mal que se diga más de hecho el día 22 hay una manifestación en Valencia sobre eso y en fin os invito sabéis que en Valencia además siempre hace buen tiempo con lo cual se está es muy agradable os invito a que participéis porque yo creo que sí que es un elemento de esos importantes y quiero poner un ejemplo de una cosa que digamos que bueno que igual no está muy ligada pero yo creo que sí que tiene que ver con el hecho de que hay cosas que se pueden conseguir y que cuando se consiguen son muy valiosas es decir en Valencia en el posfranquismo estuvo muy muy en peligro que el cauce del río Turia por el centro de Valencia se convirtiera en una autopista de 16 carriles estuvo muy muy en peligro eso y estuvo muy en peligro también que no se urbanizara todo lo que es la zona del Saler que es la zona de dunas que digamos que protege que protege la albufera todo eso en el posfranquismo hubo una cierta una cierta no una potente respuesta popular para los años en los que eso sucedía y se paró esos dos proyectos se pararon en el posfranquismo se pararon y ahora Valencia es imposible de imaginar el otro día me decía un compañero me decía mi padre señor digamos de orden en ese momento defendía eso dice y ahora que es jubilado se lleva las manos a la cabeza y dice si hubiéramos conseguido eso ¿dónde pasearía yo ahora? entonces eso es lo que decía yo de la felicidad de la seguridad de la cooperación en relación a los otros y el Saler pues ahora se ha convertido en un sitio digamos en un pulmón de la ciudad que en los fines de semana casi no se puede ir de cantidad de gente que hay entonces si eso se consiguió en el posfranquismo ¿cómo no vamos a poder ahora conseguir para la ampliación del puerto de Valencia de la cual es abanderado el Partido Socialista Obrero Español ¿cómo no vamos a conseguir eso? ¿y cómo no vamos a ser capaces de empezar a transitar en esa transición ecológica que tan necesaria es? entonces si lo pudimos hacer ahora entonces lo tenemos que poder hacer ahora y es un reto importantísimo pero que se puede conseguir Sí Mira Sí muy simplemente una aclaración y por echar un capote también a las compañeras que están en los en los ministerios yo lo digo muy a menudo y a mis compañeros de organización también se lo se lo recuerdo habitualmente que es que claro lo de estar en el gobierno no siempre es sencillo hay que cumplir un papel y yo creo que es súper importante que en estos espacios nos digamos que hay que hay que proteger también a las compañeras porque no significa es decir que no expliciten determinadas cosas no significa que estén de acuerdo y en una correlación de fuerzas en la que efectivamente el Partido Socialista que es socio de gobierno está muy de acuerdo con la ampliación del puerto pues imaginaos lo complicado que es que un ministro salga diciendo es decir que a veces nos toca el papel a las organizaciones que conformamos el espacio salir públicamente diciendo que estamos en contra de la ampliación del puerto de Valencia que algunas personas me consta de pues eso Juancho y otras hemos salido diciendo que es una barbaridad y bueno yo creo que se trata un poco de que pactemos como nos repartimos los roles porque nos queda muchísima tarea sabéis que la agenda es horrorosa para cumplir todos los acuerdos yo creo que el acuerdo de presupuestos tiene un marcado carácter unidas podemos porque hemos conseguido meter cosas que son fundamentales en nuestra agenda social y eso ostras es una pelea de la que tenemos que estar muy orgullosas y seguir dando caña porque para mí todo lo que tenemos en agenda es súper importante el puerto de Valencia todas las luchas que hay reforma laboral la cuestión de la ley mordaza es decir hay un montón de cosas en agenda que todavía no han salido y que se está peleando para que salgan y saber un poco que no siempre a lo mejor la expresión pública es la que nos encantaría pero que eso no significa que haya una sola renuncia a todo lo que hay en agenda y a todas las luchas que tenemos y que están por venir ¿vale? Totalmente de acuerdo algunos salen diciendo que el chiletón es imbatible y otros actos con un poquito más de lealtad y cabeza María José Bueno yo quería matizar alguna cosa de las que he oído a mí me gustaría salir de la retórica de la minoría y de considerar esto como que estamos aislados en el mundo la gente no es tonta la gente entiende bien lo que está pasando sobre todo si lo decimos y lo expresamos y lo explicamos y claro que hay que alcanzar consensos no es que no se cambian las cosas de otra manera yo creo que hay que recordar en este sentido el trabajo del feminismo como como una lluvia fina ha ido calando en la sociedad en un proceso que era seguramente más duro que este porque eso sí que nos enfrentaba a la otra mitad ¿no? con lo cual eso sería un poco mi manera de verlo y luego oye si es que el instrumento real que tenemos se llama boletín oficial del Estado ese es el que de verdad tenemos y para eso hay que gobernar y para eso hay que alcanzar mayorías y para eso hay que salirse el cascarón y ampliar los espacios y luego cambiarlo y gobernar el mercado regulándolo hemos hablado aquí de economías de plataforma hemos gobernado y gobernamos o gobernáis o gobiernan en municipios en comunidades autónomas se puede regular el taxi señores de verdad y las grandes plataformas están también ahí se puede regular la cadena alimentaria tenemos que impedir que esté pasando con nuestra agricultura lo que pasa que los señores de origen valenciano han machacado a nuestros productores no coño perdón el señor de Mercadona el dueño de Mercadona no, no, no ya lo he dicho así total que quiero decir que pasemos de la retórica de la poesía de las musas al teatro y que utilicemos los recursos que tenemos que ya sabemos que no son los que nos gustaría y que tendríamos que tener otras mayorías más amplias y mucha capacidad de hacerlo pero como bien dice Sira se ha demostrado en algunos ámbitos que se puede hacer hagámoslo también en otros como por ejemplo en este pues ya aprovecho María José y Evelia nos pregunta las ayudas de la Unión Europea para transición ecológica además para energías renovables ¿cómo se puede controlar que puedan ir a pequeñas empresas cooperativas o pequeños productores y no a las grandes compañías eléctricas que bueno era lo que yo os explicaba con este desarrollo higopolístico de alicatamiento de fotovoltaicas con esos graves impactos pues la misma respuesta boletín oficial del Estado que yo me temo que no va a suceder vamos me temo sé que no va a suceder porque van a ir a grandes empresas en este caso las energías renovables están en manos de las pequeñitas porque se iniciaron de otra manera y tienen otra filosofía y ¿qué podemos hacer? pues quejarnos decirlo protestar y poco más pero eso va a ser así porque es una decisión que tienen establecida van a compensar a las grandes patronales y a las grandes empresas a través de esto y eso va a pasar en energía va a pasar en el transporte va a pasar en el comercio va a pasar en absolutamente todo estoy deprimiendo era la apocalíptica era ella pero es que no puedo decir otra cosa es que es un imaginaos el sufrimiento que nos genera a nosotros ¿no? cuando decíais de crecer nosotros no podemos decrecer más ya os lo digo o sea el tejido productivo de este país está muy decrecido muy muy decrecido en términos de derechos en términos económicos sin embargo hay unas grandes otras grandes empresas fundamentalmente multinacionales y no multinacionales algunas nuestras multinacionales que son las que acaparan las que condicionan los modos de consumo las que explotan a los trabajadores y las que y las que y las que y a ellas les vamos a compensar no sé si tenéis alguna yo no sé si enciendo esto ¿no? sí, ahora sí no sé si tenéis alguna idea para poder democratizar este desarrollo energético hacer que esté mucho más distribuido y bueno pues que al final el cambio de modelo energético no sea sólo cambiar una nuclear por unas placas fotovoltaicas sino que implique que la ciudadanía esté más empoderada ¿cómo podemos hacerlo? la autoproducción y el autoconsumo para empezar pero yo me callo no sé habrá gente que sepa más de esto que yo lo que sé es que con respecto a la energía no se podía hacer nada porque toda Euro Europa el mundo mundial y Dios mismo en persona personalmente y luego se ha demostrado que se puede hacer o sea lo que hay aquí son grandes intereses económicos que nos guste o no a veces gobiernan más que los que nos gobiernan la verdad es que a mí me apasiona el debate sobre el modelo energético además es un temazo del momento pero daría para hacer un seminario de cuatro días pero lo que creo es que hay que cambiar una de las crisis que tenemos que es la crisis energética que no es solamente un problema de los precios de la luz sino que los precios de la luz son la consecuencia también del colapso ecosocial y de un modelo de relaciones de producción determinado evidentemente ese modelo yo siempre lo digo el modelo energético que tenemos se sustenta en una legislación que no es un principio físico no es una ley no es el primer principio de la termodinámica se pueden cambiar es decir esto es simplemente voluntad política de legislar para que el marco sea completamente diferente Europa es un problema porque regula el mercado energético de una manera que hace que haya una burbuja espectacular y luego en España tenemos una singularidad y es que tenemos un mercado energético oligopólico y esto se puede regular para que no sea así yo creo que hay que empezar a hablar de cuestiones como comunidades energéticas creo que hay que hablar de compra directa de energía que en este municipio la hicimos cuando no había nadie o había solo un municipio en todo el país que hiciera la compra directa de energía y nos ahorramos un montón de dinero lo pusimos en marcha nos ahorramos muchísimo dinero de todo lo que es el proceso intermediario de generación de beneficios es decir yo estoy de acuerdo en que evidentemente hay una posibilidad de cambiar el marco legislativo para impulsar que haya que esto llegue de manera más capilar a los pequeños productores porque tenemos que ir sí o sí a un modelo de energía renovables descentralizado y con control público yo creo que estos son los tres elementos que tienen que o sea tenemos que tenerlos así como tatuados en la piel este es nuestro modelo energético oiga legíslese para ir a esto para reducir los consumos y para ir a esto y para que el marco económico de lo disponible es decir para que los recursos económicos disponibles no se queden siempre en el oligopolio sino que vayan a los pequeños proyectos y muy insisto en este concepto de crecer como además lo ha dicho Julia muy bien es que no tiene que decrecer es que hay sectores que tendrán que crecer es que aquí quienes tienen que decrecer son los que llevan generación transgeneración expoliándonos y saqueándonos pero fíjate el dato que te he dado bueno que es común pero también hay que decirlo es que el 90% del tejido productivo somos decrecidos por tanto hay un 5% que están enormes han engordado por tanto fiscalidad también verde bueno no sé si Ernest que está aislado igual estamos no no vale no pues yo quería no solo comentar yo lo que ha dicho Sila ahora sobre el tema de la energía me parece que esto es clave es decir estas tres patas que ella planteaba creo que sí que estaría bien tenerlas en el frontispicio de lo que ha de ser la actividad pero sí que por ejemplo desde Unidas Podemos se lleva toda una legislatura planteando discutiendo proponiendo el tema de la empresa pública de energía es decir yo creo que se tiene que ir en esa dirección que no es sencillo pero que es un avance que puede ser un avance importante es decir un dato solo es decir la recuperación esta de las centrales hidroeléctricas en el Pirineo porque hay un dato que yo cuando leí hace ya un par de años un año y pico me pareció brutal que es hay una central que está recuperada en el Puyo de Jaca y una central que está recuperada por la confederación hidrográfica del Ebro de allá arriba no sé exactamente desde cuando es pero es decir están sacando el kilovatio hora a un 20 una 20 digamos a una vigésima parte del precio que se está comerciando ese kilovatio hora en el mercado público es decir hay un margen brutal para poder hacer cosas y cada vez son más las concesiones que están acabando concesiones que son de 70 a 75 años que se están acabando ahora y que sí que se podrían perfectamente unir en la gestión de esa empresa pública y luego otra cuestión que a mí me llama mucho la atención sobre todo si ves lo que pasa en otros países de Europa que es nuestros tejados las pocas placas que hay en nuestros tejados es decir por ejemplo yo no entiendo allí en la Generalitat Valenciana estamos intentando poner en marcha un proyecto bueno tenemos que conseguir primero que el Partido Socialista acepte un compromiso que está en los acuerdos que es poner en marcha una agencia valenciana de la energía entonces una agencia valenciana de energía sería como una especie de empresa pública pero en light es decir aún menos ambiciosa pero sí que podría hacer una cosa que es fundamental a mí me parece que es fundamental que es alicatar decías tú en lugar de alicatar los olivares o los bosques y tal alicatar los techos de escuelas dispensarios hospitales de todos los edificios públicos para que se puedan abastecer esos edificios y con la energía sobrante poder generar electricidad a un precio asequible para la gente que puede estar en situación de vulnerabilidad alrededor de esos edificios es decir eso se podría hacer se podría estar haciendo ya es decir que sí que hay cosas que se pueden hacer pero que es evidente que topamos en lo grande y también en lo pequeño porque ellos atienden a lo pequeño porque tienen una legión de abogados una legión de inspectores una legión de técnicos una legión de ingenieros que nosotros no tenemos porque ya han precarizado previamente la administración para que no los tengamos ellos también se ponen a eso entonces nosotros tenemos que incidir en eso y yo sí que digo no al consenso en el sentido este porque es que me parece que es si hubieran tenido que consensuar el divorcio con Monseñor Cañizares aún no nos estaríamos divorciando ¿sabes? entonces consensuar no discutir hablar dialogar ser amplios ir a la mayoría por supuesto pero si hay uno que dice no consenso y yo no estoy de acuerdo ¿qué hacemos? ¿no comemos? esas no son las reglas del consenso las reglas del consenso son la ampliación de las mayorías intentar llegar a más sitios obviamente siempre va a haber y desgraciadamente en estos tiempos ya hay gente que no son tan pocos de hecho proponiendo actitudes muy distintas y retrogadas en términos de derechos históricos otra pregunta que voy a unir varias así que quien las haya escrito que no piense que no la estoy diciendo exactamente estoy aglutinando aquí porque creo que van en la misma dirección ay perdonadme ¿cómo podemos explicarles qué pedagogía hay que hacer para explicar a gente que bueno que precisamente son los más perjudicados en esta emergencia climática que es necesario este cambio esta transición me ponía en el ejemplo de los agricultores agricultores que se niegan a lo mejor a avanzar hacia prácticas más sostenibles ¿qué agricultores se niegan? yo creo ¿puedo contestar yo? me encanta que me habéis esta pregunta me encanta que me habéis hecho esta pregunta me encanta que me hagas esta pregunta bueno yo creo que la agricultura precisamente es un sector que se ha reinventado bastante bastante y que se ha adaptado a lo que les han dicho que tienen que ser por desgracia hemos ido hacia un modelo de producción de alimentos que al final ha conseguido expulsar a una gran parte de la agricultura familiar y social que era la base territorial ¿no? pero los agricultores ahora la agricultura está teniendo una crisis brutal de precios una crisis estructural no coyuntural y están deseando que realmente se les abra una oportunidad distinta y ver un futuro recientemente se ha aprobado bueno se va a aprobar la ley de cadena alimentaria que plantea ya unas líneas unas reglas del juego distintas a las que teníamos en las que no se va a poder vender por debajo del precio de coste aunque es verdad que hay piratas en todas partes y lo que se va a poder es sancionar y perseguir a estas personas que lo incumplan con mayor contundencia pero yo creo que precisamente en el sector agroalimentario es un sector que está deseando ese cambio o sea que están viendo cómo está haciendo el barco está haciendo aguas desde hace mucho o sea puede ser que en el transporte lo estén notando ahora o en otros sectores lo estén notando ahora pero la agricultura lleva pidiendo una solución hace mucho tiempo entonces ¿por qué? porque está en manos de las grandes cadenas alimentarias del agronegocio y la exportación y es a lo que me refería antes que Mercadona es uno de los de los más asesinos en este sentido pero claro la vuelta a la agricultura y a la ganadería familiar es la gran ambición del sector exacto hombre hay grandes productores insisto claro siempre pues como veíamos antes la pirámide hay cuatro grandes pero el resto del agroalimentario que aparte que es fundamental para sentar en el territorio para evitar la deslocalización para poder consumir en proximidad para tener que evitar los grandes sistemas de transporte o sea que la agricultura no sé quién ha hecho esta pregunta pues me he quedado con tu cara ahora vamos a ver no la agricultura es uno de los sectores más maltratados de verdad a lo largo del tiempo por eso por la por la presión que han sufrido y que sufren de las grandes cadenas pero bueno pero cuando dices no podemos cuando dices no podemos decrecer es que lo que ahora tú has planteado eso es decrecimiento es decir las cadenas cortas el comercio de proximidad la agricultura eso es decrecimiento es que están decrecidos lo que pasa es que producen todos para los mismos que son los que les ponen las reglas del juego acaban acaban llevándoselos a producir a marruecos a los mismos que están aquí y luego si no aceptan las condiciones de un día para otro dejan de de hacerles pedidos y claro los matan y que teníamos una oportunidad con la nueva PA y otra vez nos la están volviendo a tirar sí por desgracia Sira sí yo creo que la cuestión de la pedagogía que era un poco lo que la pregunta claro yo creo que la pedagogía no hay que hacerla con los que tienen menos que yo creo que enseguida van a estar convencidos de que hay que cambiar las cosas para que haya un reparto más justo la pedagogía hay que hacerla con quienes tienen el control oligopólico de los recursos del mundo y claro yo tengo mis dudas y hasta aquí puedo decir de que vayamos de que sea claro de que sea simplemente una cuestión de pedagogía para decirle a quien tiene mogollón que tiene que renunciar amablemente a seguir disponiendo unilateralmente de los recursos del mundo aplicando violencia extorsión y en fin y saqueo y expolio es decir esto es un poco complicado ¿no? por eso hablamos hablaba de la cuestión fundamental a mi juicio de hablar de lugares de llegada para generar grandes consensos y acumular fuerzas que al final es a lo que nos tendríamos que estar o nos debemos dedicar las fuerzas políticas de la izquierda es a cuánta gente convenzo de que mi proyecto es lo mejor del mundo para que se junte cuanta más gente mejor porque hay que cambiar el orden de las cosas y a veces cambiar el orden de las cosas tiene que ver con hacer una pedagogía no solo en lo concreto de la distribución de los recursos que yo creo que esta puede ser más sencilla cuando te toca el bolsillo y tu día a día creo que lo complicado es cambiar el sentido común respecto a la manera de vivir a entrar en la parte más emocional es decir porque tenemos que tener un montón de peña el consumo de carne es un ejemplo ¿no? de cómo claro tenemos que tener un montón de peña a nuestro lado o ser muchas para cambiar el orden de las cosas porque va a ser complicado convencerles sin más vamos a tener que ser mucha gente ¿no? y en esa mucha gente tenemos que ser capaces de tener o sea de plantear una manera de vivir a la que mucha gente se sienta con la que se sientan interpeladas implicadas o sea que digamos que la pedagogía no iría estrictamente a mi juicio al reparto de los recursos que sí sino también a la manera de interpretar el mundo que es una cosa como más amplia ahí la extrema derecha pues tiene una agenda en fin que ahí está o sea que cuando digo se están disputando el sentido común es que la extrema derecha está jugando muy fuerte muy fuerte y están pensando en su lugar de llegada también lo cuentan es espantoso o sea su lugar de llegada es espantoso yo creo que hay que meterse en esa liga ¿no? hay que jugar ahí hay que jugar a construir nuestro lugar de llegada para hacer esa pedagogía de la que tú hablas y ser más bueno pues vamos a a ver me voy a enterar de cómo va el micrófono cuando acabemos vamos a a terminar ya esta mesa voy a simplemente a leer una una reflexión aunque luego tenía una pregunta pero creo que la reflexión es importante también y es creo que ha salido también esa contestación en la mesa con lo cual es que hay que centrarse en las empresas que más contaminan ¿no? y no culpabilizar tanto a las personas individuales sino bueno pues ir hacia esos grandes contaminadores de los que se ha hablado se ha hablado aquí Arnés se le ha caído internet así que no puede despedirse parece que está en la ultraperiferia española pero no está en Bruselas ¿no? tiene los mismos problemas que el medio rural ha sido un enorme placer esta mesa creo que nos quedamos con yo creo que con unas líneas claves ¿no? que es que el decrecimiento tiene que ser va a ser y tenemos que conseguir que sea amable que sea como decía Julia que sea luz y bueno afrontar esta transición ecológica de la manera más justa para la gente para el territorio para la clase trabajadora y generar oportunidades y creo que la oportunidad que tenemos ahora es inmensa entonces no la desaprovechemos y peleemos porque sea verdaderamente pues ese motor de cambio que necesitamos y que necesita el planeta muchas gracias a todos y a todas gracias